Estamos tratando la naturaleza como un retrete, es lo que denunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la conferencia sobre biodiversidad Hopkins en Monreal. Guterres propuso concretamente que los países desarrollados proporcionen un apoyo financiero masivo a las naciones en desarrollo. También pidió al sector privado que admita que el beneficio y la protección de la naturaleza deben ir juntos, y compartió su punto de vista con varias asociaciones. La conversación en sí tenía puntos interesantes que él planteó, pero también se ve que hay una pequeña desconexión entre cómo piensan los jóvenes, y algunos de los puntos clave como el 30x30, para proteger el 30% de la tierra y los océanos para 2030. Ayer estuvieron aquí la alcaldesa de Monreal y el ministro de Cultura, y hoy el ministro de Medio Ambiente y el secretario general, eso para mí como joven, demuestra la motivación de los políticos. Respondiendo a la petición de Guterres, el primer ministro canadiense, Justine Trudeau, anunció que donará unos 250 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo, pero su discurso de apertura se vio interrumpido por manifestantes autóctonos que portaban pancartas con el lema para salvar la biodiversidad, dejen de invadir nuestras tierras. ¡Gracias!